Tras 32 años de carrera, Daddy Yankee anunció su retiro de la música este domingo a través de un vídeo en redes sociales. Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, dijo. Con el fin de agradecer a su público tantos años, el puertorriqueño se despedirá con una gira de conciertos y un nuevo álbum titulado Legendabi. Legendabi es lucha, es fiesta, es guerra, romance, manifestó. Daddy Yankee es considerado el rey del reggaetón por ser el máximo exponente del género alrededor del mundo. Este género, dice la gente que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande, del mundo, señaló. Ramón Luis Ayala Rodríguez, su nombre real, aseguró que a lo largo de su carrera trabajaba con mucha disciplina para poder inspirar a los demás. En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo a los barrios, los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes, eso para mí vale mucho.